¡Ey! ¡Ey machales! Aquí nos comentamos desde Minecraft y hoy vamos a hacer una review de un mod para Minecraft PE que es muy chulo chavales es que como veis ya hay un portal y cositas diferentes a las normales las calabazas no tienen cabeza la cara y es que es un mod que solo sirve para la versión de Minecraft que estoy utilizando se podría decir que es se llama Block Launcher que está muy chulo te puedes hacer este mod con mucho más yo tengo dos mods ya veis uno que es de golems distintos aunque sueltan carne de vaca y cuero porque son vacas pero con la skin de de golems y bueno vamos a ver esta nueva dimensión he puesto un bloque y como podéis ver es el nether y bueno vamos a nuestro mundo al overworld y como podéis ver ocho vale otra vez apareció aquí vale vale y como podéis ver me preguntaréis pero como es posible esto muy fácil ahora podemos romper el portal y con esto pumba y podemos poner cualquier material para engañar a nuestros amigos y mirad esto o sea mirad esto chavales rompo uno oh yeah y me voy al nether y me voy al nether chavales el mod también añade pues lo que sería esto vale que esto es gracias a una a lo que añade el mod que es esto vale es este es estos menús que si le ponemos aquí le ponemos aquí vale y nos sale esto este menú en el que en el que podemos hacer cualquier cosa que esté aquí claro como por ejemplo yo también hay trigo pero hay poquita hay poquita comida eh pero bueno esto nunca esto no lo he probado pero sesenta y dos vale ya veréis por qué sesenta y dos como sesenta y dos y me pone el horno es el horno pero ya bueno pues como veis esto no vale y es que nos podemos poner en creativo que ya estoy y en survival oh yeah y está así o sea que vale vamos a sacar vale vamos a sacar melones 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 103 ok 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 103 ponemos esto y nos pone melones o sea lo que hemos pedido bueno que en verdad son sandías y nos pone sesenta y seis vale vale pues pondría aquí sesenta y cuatro un stack y esto lo dejamos así vale y ya tenemos comida si chaval tú 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 me voy a poner en creativo joder asqueroso este el zombi asqueroso esto no esto lo voy a poner a a peaceful también esto no también añade esto que le dice podemos hacer esto le ponemos a day o a night si queremos nos vamos otra vez a survival nos ponemos otra vez los melones que yo ya lo tengo preparado oh yeah esta vez me han dado siete directamente o sea es que ah ah vale vale no si se tendrá porque o o o o o sandía si sandía sandía bueno ala y no pone ajá esto no sabía yo bueno podemos poner lo que queramos vale o sea es una barbaridad es una barbaridad nos da seis vale una voy a poner esto a cinco estaba cinco vale esto lo quitamos otra vez pero ya es que tenemos un stack entero de comida que nos puede servir que nos puede servir servir muy bien también podemos poner eeeh eso es eeeh cama una cama si queremos dormir pero con el podemos poner a a a a de día o sea para qué también podemos hacer si es que podemos con esto podemos hacer un montón de cosas hasta lana eeeh esponja carbón pero yo quiero el espera eeeh obsidiana y esto carbón ya estoy buscando ala bedrock y 25 qué me dices 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 ah sí te da un ataque qué me dices ostras pero yo no veo nada ah ostras con esto también puedes engañar a tus a a tus amigos dices uff 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 otro chobol es que lo que añade el mod es una barbaridad es que mira vale si quitan el bloque lo quitan todo pero puedes hacerles creer que si pisan esto que es como que te que se caen al vacío y se lo pisan creen esto o sea es una barbaridad lo que trae el modo entonces voy a poner esto ostras